Bueno, lo que quiero hacer esta noche es que no puedo hablar en inglés, inglés o español, pero me gusta un mix. Voy a hablar una mezcla de idiomas hoy. Entonces, estoy muy contenta hoy de no tener solamente a Diego King, sino que todos esos músicos increíbles. Y aquí también a mi mano derecha, tengo una cantante increíble que me enamoré de él ya en abril cuando tocamos juntos. Julio del Guajiro, increíble. ¡Canta! Un cha-cha-cha. 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 A las priezas hay que darles cariño. A la china te vengo apretora. Y a la rubia hay que darte especifico. Pero todas bailan el vacío Unas sueñan con capas de arpeños Otras quieren un televisor Y otras quieren castillos de arena Pero todas bailan el vacío Por eso vuelvo y te repito Un paso para adelante y otro para el vacío ¡Ven, ven, ven! Vamos a bailar con mi nena ¡Ay, que la rumba sabroso está! ¡Ven, ven, ven! ¡Chachachan! ¡Qué rico! ¡Chachachan! ¡Un, dos, tres! ¡Vin, chachachan! ¡Un, dos, tres! ¡Se baila nena! ¡Hácelo! ¡Qué rico! ¡Hácelo! ¡Chachachan! ¡Qué rico! ¡Chachachan! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Chachachan! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Chachachan! ¡Qué rico! ¡Chachachan! ¡Ven, ven! Y en el piano ¡Arnel salvaje! Es así, la habla ¡Vamos, muy bien! ¡Quítalo, quítalo! Música 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 Música